Música Buenas buenas chicos y chicas como están Espero que estemos muy bien Aquí Doherman en un video Explicativo e informativo De porque no subo survival Como pueden ver me va a 20 fps Osea me va Increiblemente lento Si no puedo jugar No puedo grabar, no puedo hacer nada Pero vamos a aplicar todo esto para Enseñarles donde está el bunker Nos encontramos junto al tanque Para los que no saben donde está el tanque pues aquí está Dejo un tutorial en la descripción Para los que vean acá, estamos cerca de la torre Más alta, como pueden ver hay un desmadre Ahí está la torre Lo que tenemos que hacer es venir hacia acá gente y subir esta Montaña, de preferencia Les digo que caminen Con cuidado cuando hayan Que retroceder porque Como les explico men Una cosa es ir pero otra cosa es regresar Tienen que llevar comida Tienen que llevar Agua Tienen que llevar unas vendas o algo así Porque si se rompen la madre Van a tener peligrar Van a peligrar De que se mueran y No mames No mames Bueno Entonces vamos a escalar la montañini Lo cual va a ser un proceso Ponganle comillas Complicado Por lo menos para mi Que voy bien lento Una vez que subamos la montaña Vamos a buscar El bunker Desde aquí arriba Si Hay un bunker Oculto entre Una piedra Y tendremos que buscarlo Nosotros Déjenme decirles Que yo no pude Y lo intenté Yo no pude abrir el bunker Creo que ni siquiera Está activado Si Está ahí gente Creo que por ahí Está en una de estas piedras Déjenme buscarlo Men Está creo que en esta piedra Si Creo que en esta piedra Está complicado Está complicado Vamos a viajar Para acá rapidito Y aquí está el bunker Gente Aquí está el bunker Y ahí está gente El problema Es que el bunker Está cerrado Si El bunker No se abre Ya lo intenté Con bombas Ya lo intenté Con granadas Pero no No se abre Si También lo intenté Con fuego También lo intenté Con todo esto Pero no pude gente Si Así que a lo mejor Si alguien puede encontrar La forma de De encontrar Cómo abrirlo Pues que ahí que lo abra Y abra un video Porque en realidad Yo no puedo abrir esto Si En la versión de Steam Si se puede abrir Porque ya está abierto Pero en esta versión Creo que ni siquiera está aquí Pero igual gente Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y nos vemos cuando me vengas De subir videos Saludos a todos ¿Cómo se pone Pauza wey? Stop ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!